Un día hago un cuarto secreto con mis perros, ¿ok? Quiero muchos, muchos, muchos likes y muchos comentarios si quieren el cuarto secreto con mis perros. Ya no aguanto el calor, no debí haber hecho este reto en temporada, me duele mucho calor. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Porque hay agua ahí y es peligroso con la electricidad, te puedes electrocutar, tu vida es primero que el reto. Merlín es de mi corazón y de mi alma entera, bienvenidos a un video más de Can y Merlín. En fin. Merlín es en el capítulo anterior, construimos una habitación secreta bajo la alberca, en el sótano. A ver, ¿quién fue la ganadora? Quienes sean los primeros en comentar aquí abajito quién fue la ganadora, se llevarán un saludo para el siguiente video. Y hablando de saludos, ¡los saludos! Saludos a Carol Saray García Gallegos, a Ivana SC, a Meredith Natalia, a Isabela Raiza 1616, a Gabo y a Yaretsi Esther Santiago Mota. Recuerden que si quieren saluditos tienen que seguir la dinámica en los videos. Bueno, venga conmigo para que les enseñe dónde está nuestra habitación secreta. Nadie se imagina que la habitación está atrás de estas puertas de esas rendijas negras. ¡Tarán! Ay, esta habitación es tan secreta que no puedo, no puedo hacer mucho porque tiene que mantenerse así, en secreta de incógnita. Pero en este video nosotros vamos a vivir 24 horas aquí, en este lugar. No sé ustedes, pero siento que todavía no es muy habitable. No, de plano aquí no se va a poder vivir. Cómodamente, ni lo digo porque no voy a estar cómoda con estos tubos. Solamente tengo espacio para caminar, miren. Aquí, aquí... O sea, nada. Solamente puedo girar en círculo. Necesito llevarme comida. Una Coca-Cola. Doritos, necesitamos doritos. Necesitamos una Nutella. Un dulce con una lamparita, obviamente. ¿Por qué prende luz? No, porque quiera dulce. Oso, tú no vas a la maldición, mi amor. Me amo, mamá. Dice Oso que me debo llevar a él. Mi amor. Mi amor, no. Mi amor, te llevaría ahí al cuarto, pero anda a los vecinos. Y luego, tú no eres muy friendly, amiguito. Oigan, no me los puedo llevar, Coda. Ay, no, de un rechismosito de estos. Ustedes piensan que yo soy pura comida chatarra. Y me compré mi ensalada. Fruta. ¿Por qué luego dices que no como fruta? Mamá. Solo van a ser 24 horas y vengo a vivir con ustedes. Coda. No, mi amor. Es de mamá. Ay, no, nenes. No me los puedo llevar. No me hagan esto. Ya de masha. No cabe. Mira. No cabe, Soso. Un día hago un cuarto secreto con mis perros, ¿ok? Quiero muchos, muchos, muchos likes y muchos comentarios si quieren el cuarto secreto con mis perros. Y así 24 horas con ellos y no vamos a poder salir nunca. ¡Llegué! Traje cobijas. No para tapar, para poner abajo y esto sea muy acolchonado. ¡Arriba! Porque no hay espacio. ¡Aquí! ¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué calor está haciendo aquí! No quiero, ni siquiera quiero cerrar la puerta. Pero es secreto. No puede estar abierta la puerta. ¡Dios qué calor está haciendo aquí! ¡Sí! ¡No se puede! Coméntenme si estos días hemos sentido todos muchísimo calor. ¡Lo lograremos! ¡Lograremos este video! Pese lo que pese. ¡Sí, señores! ¡A latitud! Y mi cama ahí, de ese lado. Es momento de entrar. Antes de encerrarme, tengo que cerciorar que no dejé nada acá afuera. Porque esto tiene que parecer secreto. Tiene que mantenerse así. Listo. Entren conmigo, me lo ves. ¡No manches! ¡Se entierra! Sentí que mandaba algo y era el pelo de esta cosa. Pues ya. Así se ve. Encerrado todo. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor hace! ¡No aguanto el calor! Tenemos una ventaja. Gracias a estas rendijas, podemos tener aire en esta casa secreta. Me pregunto para qué estará este clavo aquí. Se ve un clavo viejo. Vamos a ver si funciona la luz. ¡No! Tiene esta luz, pero no funciona. Bueno, este contacto espero funcione. Aquí hay otro clavo. Sí. Según yo, solo las habitaciones tienen clavos para colgar cosas. ¿Pero esto por qué tiene un clavo? Es un misterio. Ya. Ya no aguanto el calor. No debí haber hecho este reto en temporada de mucho calor. No aguanto el calor. La calor no se aguanta. ¡Aire, por favor! Estoy tan bañada con el calor que hace rato dije. ¡La calor! ¡La calor no se aguanta! No pienso que este reto lo voy a perder. La segunda ola de calor ha afectado las temperaturas a niveles récord en al menos 13 estados del país. ¡Ay, qué bonito sonido! Ya hasta se entibió esta coca. Me envió una idea a la cabeza. ¡Se me vino así! ¡Flash, flash! ¡Rápido! Voy a convertir esta estación secreta de tubos, de clavos. ¿La voy a convertir ahora? Sí, sí, todavía la puedo convertir más en un congelador. Voy a llenar de hielo todo este espacio. Necesitamos mucho hielo, mucho hielo. El calor no me va a ganar, ¿no, chiquito? ¡Yo soy más listo que tú! ¡No puedo hacer tanto calor! ¿Cómo llegó hasta aquí? No lo sabemos. Era un misterio. ¡Ay, chancos! Ya se derritió la mitad. ¡No! ¡Yo soy más listo que tú! Esto era más hace unas tres horas. Salte primero de la bolsa. ¿Ustedes creen que lo logre? ¡Qué cosa de que sí me podía salir, eh? Porque no es sin salir. O sea, no es viviendo sin salir. Esto es un reto secreto. ¡Ah! ¡Está frío! ¡Ah! ¡Mis manos! ¡Ay! ¡Listo! Ya tenemos aquí el bloque de hielo. Necesitamos picar el hielo en secreto. ¡Ahhh! ¡Ay! Tic tac, tic tac, tic tac. Ten ganas de morderlo. Ay, no me voy a quedar con las ganas. Lo voy a morder. Tiene mucho calor, ¿me giles? ¡Ay, sí! Le hago así Ay, no manches Como agua Agua fría Ay, qué rico Ay, espero que el hielo esté limpio Bueno, ya Ahora voy a aplicar esto, te voy a tener cuidado Porque esto es gas, que no me vaya yo a pasar Ok, niños, esto es muy Niños, niñas Si están viendo este video y son muy chiquitos Esto no se hace Sin supervisión De un adulto, ¿ok? Mejor ni lo hagan, ¿para qué lo quieren hacer ustedes? No andan haciendo cosas que no les toca Yo regaño a mis niños Ay, me pegué Ay, me pegué Ay, esto no se brote Lo voy a retachar aquí Ay, no Tengo que abrir la puerta un poquito No, aquí, ¿eh? Esta esquina Así se ve Genial Con esta esquina, Lore ¡Wow! Obtuvimos un pedazo Hasta ahorita tenemos Estos pedazos de hielo Yo sé que esto no me lo van a creer Pero en serio, Merlines Ya se siente más fresco el lugar Al menos yo que estoy aquí abajo de un hielo Siento como sube el frío Y no se siente delicioso Solo que yo en mi cabeza No me percaté de este problema El hielo es agua Y se está derritiendo Y va a inundar mi casa Va a inundar mi cuarto Vamos a ver si se lo inunda feo Sigamos mi plan Me brinco en el ojo Ya no quiero hacerlo Mamá Tengo que cargar Para aventarlo Pero donde le caigan en fiesta Zapatear voy a ir Está muy difícil partir este hielote Se pudo Si se pudo Lo logré Por este grandote Y este video se trató como Partir un hielote Por el poder De Cosmerlin Te vas a partir Ay mi mano Me arme Uy Ya me cansé Estoy esperando Anciano Gracias Cuando quieran ir al polo norte Llévenme En serio Está fresco En serio Está muy fresco Vamos a poner uno por acá Vamos a esparcir los hielos Para que el frío Se sienta un poco más En toda la habitación Ay Dios Hasta ahora está resbaloso Es difícil caminar aquí A ver Este Bueno este lo voy a aventar Un poquito más por allá Bueno este lo voy a Bien Uno aquí Otro por aquí Y unos más por aquí Por aquí Ay se ve hasta bonito Y tú chiquita Vas aquí Porque estás caliente Estás Ya está caliente Mi coca Ahí está Tiene un traje pollito Y lo voy a enterrar aquí Oigan Esto quedó así Metí hielo de ese lado Porque de este lado Está pegada la alberca Entonces puede ser Que el frío de la alberca Como que mantenga Ese hielo también Todo es estratégico Recuerden que esta casita Este cuarto secreto Está ahí donde está la alberca Entonces hay que aprovechar Esta pared Que en esta pared Tiene agua O sea Melina Es que si esta pared Se rompe Se inunda Sería algo Muy feo Todos esos Tienen agua De la alberca Hay que tener cuidado De no pincharlos O picarlos Porque si no De mañana soy una Y de tarde soy otra No me acabo de soltar El cabello Porque ya puedo aguantar El cabello Así Merlindes No que hace rato Me derrito Me derrito Me derrito Ustedes saben Que yo amo Entretenerme En estos videos Así que miren Lo que conseguí Esto no es promoción No es promoción Me compré Este set Para pintarme El cabello En este video Porque vamos a tener Tanto tiempo libre Aquí Que dije Me voy a pintar El cabello Y me va a quedar Más Esta chica Si traen extensiones No manches Amo esto A ver Para que un cabello Pinte Necesitas Un color blanco Por eso Cuando te pintan El cabello De un color Así rosa Azul Verde Se decoloran Tu cabello Hasta lo más Lo más clarito Mi cabello Como tiene Tinte Negro De cajita Nunca decolora Chiro Entonces Siempre a donde voy Me regaño Es para ponérselo Aquí Y entonces Es como Ponérmelo así No Que padrísimo A ver Lo que debo hacer Es agarrar esta mecha Ponerla aquí Fijarla Tenemos esto Y Hay que peinar La greña Dice que hay que peinarla Ahora Los peines Tienen ya el color Miren Nos traen Estos peines Morado Rosa Anaranjado Y azul Ya viene con el color La verdad Yo quiero rosa Porque Quiero recordar El Rosa que tenía Y que No sé para qué Me lo quité No sé si me lo quiero Volver a poner No lo sé Muchas cosas Que estoy pensando Pony Se me chamuzcó Una idea Merlínez O sea Dice Que nada más Literal Lo peine así Y ya se va a pintar Sí Sí Se está pintando Oigan Me encanta O sea Si quiero volver A ponerme Unas mochitas Rosas Que sí quiero Serían Extensiones Un rosa Muy chido Un rosa Como este rosa Ese rosa Aquí Me encantó Por abajo también Está mega fácil Pintarse el pelo Con este Ahora Creo que puedo hacer Gel con glitter ¡No! Se me acaba de regar Todo Por ti Es muy llamo Y hagan de cuenta Que aquí Le pongo un poquito Mezclo con esto Y se lo ponemos Al pelo ¡Ah! Se lo pague Nunca se me hubiera ocurrido Meterle brillo Al pelo Extraño Malacón y Merlínez Antes Con esto Lo voy a solucionar ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Le voy a poner Muchos Merlínez Voy a poner Varios rosas Aquí Que caigan Sí Sí Eso voy a hacer A ver Ahora me voy a poner Esto Está ¡Wow! ¡Ay! Este ya lo tuve Pero me gusta Me gusta Sí ¡Wow! ¡Ay! ¡Me encanta! Obviamente Mejor pintado Pero como de ¡Ay! Por eso a mí me gusta Comprar Estas lucherías Para la La cursilería ¿Les gustó? Hay alguien allá afuera ¿Qué? ¡Pony! ¿Qué? ¿Qué es Chema? Oigan Se me olvidó Que hoy le dije A Chemita Que me ayuda a grabar Es que Mañana vamos a hacer Un video En la alberca De restaurante De acuático Allá les dije yo Y entonces les dije Que vinieron Para que platicaran Y se me olvidó Que se van a hacer Este video Allá está buscando Un video Allá está buscando Un video Hay que hacerle Una broma Voy a hacer Un video A ver ¿Qué hace? ¿Qué es Nandaí? Otro reto Uy Qué susto ¿Te espanté? Sí ¿Qué? Estoy a escondida Llevo buscándote Eso se ha roto Sí me olvido Eso es cuarto secreto ¿Qué fue? ¡Bromi! ¿Cómo va en mi cuarto? Porque hay agua ¿Por qué hay agua? Cuidado Porque ya se está Derritiendo el hielo No manches Ya está el glitter Que se me cayó Anda por el agua Mira ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? Ay no sé El tiempo es lento Cuando uno está aquí Ay Chema Ya voy a platicar Un rato con el Chema Muchas insoportables Horas después Oiga Vimos que sí Funciona nuestro cuarto secreto Porque Chema No nos encontraba O sea es que Nadie se imagina Solo porque hice ruido Ay pobrecito Sí se asustó No le temo a nada ¿Dónde me dio mi cabeza De hacer Miau 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 O sea No sé por qué Dice miau 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 Más de como gato Pues yo hice Miau O sea Me parecen mucho ¿Verdad? El día de hoy Vamos a comer Hielo Porque llevamos Como seis horas Enterrados aquí Y no hay nada más Que comer Que hielo Ya vamos a comer Hora de comida Y no hielo Pero Madre mía Estoy loca Oigan Este Esto lo compramos una vez Cuando fuimos al verano Malín con mi familia El año pasado Porque aquí vamos a cocinar Pero No compramos el gas Y el gas que lleva Es este bote Entonces Hoy quiero intentar cocinar En esta estufita Aquí Aquí en este búnker Escondido O sea En esta maletita Está la estufa Ay No manches ¿Qué es esta? Pero así creo Ay Así ¿Se supone que se tiene que meter aquí? Ay no Mesliners ¿Qué creen? La regué Pero bien regadísima O sea Ya estuve viendo videos Y el asunto Es que esto Es demasiado grande Para esto Miren O sea No No va a funcionar Es otro Más chiquito Ay me regué Yo quería hacer esto Y quería hacer unas crepas ¿Pero qué creen que olvidé? Con esto quiero hacer unas crepas Y olvidé para hacer crepas Todo Ay tengo un buen día Mi mamá me dijo Que iba a llegar más tarde Voy a esperar a mi mamá Que llegue Porque ella me va a pasar Todo ¿O podemos salir? Pues ya salí hace rato ¿no? Voy por la tretera Ay pues 24 horas aquí Ay no No ¿Qué debo hacer? Una parte de mí Dice No Connie Merlín Tú nunca has salido Estoy confundida en este reto ¿Debo salir o no debo salir? A ver Cuando sea 24 horas En habitaciones escondidas ¿Puedo salir o no puedo salir? Mejor es pedir el permiso Y me aguantaré el hambre Mientras podemos comer Un poquito de fresa Con esta delicia Ok Yo no soy fan de chocolate Pero esto me encanta hacer Con la notera de la suerte Una explosión De sabor Una más ¿Vieron? Tengo mucha hambre Y que más ya se fue Oigan Oigan yo traía ensalada Pero Es raro comer la ensalada Por eso me quería hacer Mi pechuga Asada Ahorita que mi mamá me suba La crepera Hacemos quepas Y mi pechuga asada Tengo mucha hambre Ya está fría No manches Hacer algo del hielo fue lo mejor Lo único que nos queda es Ese pedazo Ya todo es agua Y estos más grandes ¿Qué voy a hacer en la noche? No prende la luz Y no subí foquito Me va a agarrar la noche aquí Estará muy oscura en la noche Lo averiguaremos Lo averiguaremos Lo averiguaremos Hay muchas hormigas Me estoy infestando de hormigas Llegaron las hormigas Llegaron las hormigas Y están en todo lugar Ya lo quita Contexto Marlene Me quedé sin fila Y mi chervino Y me trajo las cosas Nos estamos inundando Hay demasiada agua Y por si fuera poco Encendieron la bomba Del alberca Porque la están filtrando Ok Acaba de llegar Michelle Lo ayudó a cargar mi celular Y no se pude grabar Pero Merlina Se perdieron de algo Épico Bajó el señor Van a conectar la bomba Para poder filtrar El agua de la alberca Porque eso es lo que pasa Cuando vives En una En un cuarto secreto de alberca Lo espanté Horrible Yo creo que vio Que pensó Que era la llorona Dejen ustedes Que este lugar Se llenó de hormigas Encendieron la bomba Y está haciendo Mucho ruido No sé si ustedes Escuchan Pero realmente Se escucha Más fuerte Todo O sea Hoy 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 Tocaba filtrar La alberca Con esto Hermana Voy a enseñarles Cómo se está filtrando Puedo con las hormigas Miren Yo les enseño Vean Prendieron la La como fuentecita De león Entonces por eso Por eso fue que Prendieron la bomba Oye Con mi Hermana Pues no tengo que hacer Mi cama Hermana No hermana No voy a dejar Que te quedes aquí Es muy peligroso Peliloso Pues es un paso secreto Un paso nueva No burra Porque hay agua ahí Y es peligroso Con la electricidad Te puedes electrocutar No expongas tu vida Venza ¿Y tú en los pies así? Tony No en serio Ya Pórtate seria No No te puedes quedar Mira aquí me duele No Merlín Tu vida es primero Que el reto Ay no Merlín Ay Espera Mira Corre Mi mamá Ya no quiero pintar el agua Apúrate Ay no ¿Qué hago? Ay no Me vive Ay no manches Apúrate Yo recorrí Sí Mira está bien Muy padre Solo Ni modo Ya perdiste el reto Ya te saliste Ya no puedes hacer nada No perdí No perdí No perdí Porque si pasé todo un día Hermana Es 24 horas O un día Es 24 No perdiste Ya no perdí Mi mírín Y no perdí Santa No perdí Ay no perdí Sí Ay no through Sí ¿Por qué te nos ocurrió filtrar mi cuarto secreto? ahora, pero tiene razón Michelle este aparato es electricidad y ahí hay agua oigan, eso sí me da miedo a ver, aparte me han pasado cosas en los videos que ya no me quiero regresar ven, está todo el juego oigan, sí es electricidad está conectado aquí en los baños ay no este es el baño de la alberca por si no lo conocía echar agua en un lugar donde hay una bomba no lo vuelvo a hacer la próxima vez que pasen 24 horas tentaré mejor antes de meter hielo nadie me hace mi corazón y mi alma entera no podía quedarme en esta habitación se convició en algo muy fechoso yo soy Connie y este fue Connie y Betty la próxima vez hay un cuarto no les puedo decir porque va a ser más secreto que este pero meteré otras cosas con las que sí pueda sobrevivir y no te vayas aquí hay más videos que te pueden gustar